Porque estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma porque no dejas de pensar Porque esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar Porque hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Porque hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Porque recuerdas que es a una madre o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche Ellos te acompañarán No vayas solo por estas calles creyéndote a ti Ven con nosotros Que a nuestro lado intenta ser feliz Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has dormido siempre en espaldas Sin perdonar Sin perdonar mi número Ahora es momento Ahora es momento Ahora es momento de reencontrarnos Por eso hay muchas cosas más Pues nada se perdió En estos días todo, todo se olvida Y nada se perdió Y nada se perdió Y nada se perdió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Ven a mi casa esta Navidad Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Gracias por ver el video.